Muy pero muy buenas tardes pasión ¿A dónde está el grito de las mujeres? Porque suena vivo Viendo ríos, viendo ríos Todas las palmas arriba, dale Todas las palmas arriba Déjame entrar a ese corazón que ya le he hecho tanto mal Déjame y verás que he aprendido A curar las heridas gracias a mi sufrido Por eso soy tu mamá Déjame y verás Déjame entrar a ese corazón que le faltan Déjame que de todas tus heridas me agarrago yo Déjame que en tu mundo sobreanime la felicidad Déjame Déjame entrar a ese corazón que le faltan Déjame que de todas tus heridas me agarrago yo No te lo ayudaré Déjame que de todas tus heridas me agarrago yo Déjame que de todas tus heridas me agarrago yo Déjame ir a ser desde otro herido De todas tus heridas me agarrago yo Siento diferente, ya no te erizas, con mi tocar Y yo, buscando mi manera, buscando donde puedas, volver a llegar Y yo, ya lo tuve todo, voy buscando el modo, de volver a encontrar Dice, no te vayas, no lo pido, no te vayas, que sin ti mi amor no vivo Y otra vez, no te vayas, no te vayas, que no tengo nada, que no tengo nada Dice, no te vayas, que no tengo nada Dice, no te vayas, que no tengo nada Eres para mi la vida, yo, 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 vivo para ti, mi vida es el amor Entre los dos, mi vida por siempre, con el juego y la pasión Yo, 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 si no muero por estar contigo, tú, 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 tú Eres la que me da brinco, ya el destino ¿Quieres amar? ¡Ola, cumbia! Así que el amor, te quiero tanto, te amo tanto Que nada se parece a lo que siento por ti Te necesito, siempre conmigo Sería un castigo, si no estás aquí ¡Los aplausos! ¡Oh, oh, 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 oh! Que se escuche pasión ¡Oh, oh, 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 oh! Recordamos que los tiempos Yo aprendí Y ustedes Hacen feliz Que se escuche fuerte Y aún estando, amor, y con dos Con un reír Y ahora sí, las palmas arriba Yo aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estaba Lo canta bien fuerte Ustedes dicen, dale ¡Fuerte! ¡Vamos, oh, 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 oh! ¡Hemos, oh, oh, oh! ¡Vamos, oh, oh, oh! Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer ¡Los aplausos! Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Palmas arriba Y seguimos sonando en vivo Son tantas noches que yo me la paso Pensando dónde estás y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Tú volverás suplicando amor, pidiendo perdón Ya será tarde Tú volverás suplicando amor, pidiendo perdón Ya será tarde Los aplausos, pasión ¿A dónde están los cumbieros? A ver, la mano viene arriba, 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 arriba Todos los cumbieros van las manos arriba Todos los cumbieros van las manos arriba Todos los cumbieros van las manos arriba Y hacemos, y hacemos, y hacemos Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Para un lori para el otro, para un lori para el otro, para un lori para el otro Seguimos pasión Lo cantan conmigo bien fuerte, se titula Yo no te olvido Para Diego Benavides y todos ahí Para el queque, dice Si yo sé Te falsé Disculpa Aquí estoy Igual También Sufiendo Llorando Dice bien fuerte, dale Aunque pasen mil años y mi mente quede en blanco Yo no te olvido Aunque yo quiera apartarte de mi lado Yo no te olvido En la noche yo lloro Cada vez que veo tu retrato Yo no te olvido Dice Yo no sé cómo hacer si mi corazón se muere de frío Si no siente tu calor Si no siente tu ilusión de estar junto a ti Anoche me acordé cuando dijiste amor Que yo no era para ti Que yo no era para ti En verdad cuando sufrí Que amor Que amor Que amor Dale Desde que te vi Me enamoré Desde que tus labios Yo soñé Desde que te vi Me enamoré Desde que tus labios Yo soñé Bueno gente Vamos a presentar Un poquitito de renovado Se titula Yo te esperaré Y dice y suena Para todas las fieles que se hicieron presentes Para las fieles de Tucumán Para mi vieja Para Carito Para Yanni Para Aguada Para Sol Para todas Dice Entiendo Que ya no eres como antes Y que tú vas a dejarme Dejando atrás Todos los momentos Lo siento Yo nunca lo quiero de amarte Y te prometo que al marcharte Aquí estaré Esperando tu regreso Hasta que vuelvas Que vuelvas Y como dice pasión Yo te esperaré Y te juro que cambiaré Estoy seguro que vas a volver Y si no vuelves Yo no sé qué haré Morir así Solo sin ti Desangrando si no estás aquí Y ahora sí Y ahora sí Yo quiero ver ¡Dale! Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Palmas arriba Y con más amor Diego Río Renovado Renovado, dale Renovado, dale Seguimos Todo con la mano Viene arriba Haciendo palmas Y las palmas Pasión Se titula Miente Esto se le dice Y con más amor Diego Río Para Maxón Para los angelitos Para Juanita que está mirando de la casa Dice Entiende No te dejes morir Y el tener No sigamos así Y el tener Que el tiempo ha pasado Me falta el aire Y si tú no estás Esta noche no me dejes Solo Y que a mi lado me miras Y que me haces dolor de amor Por mi siempre tu corazón Dime que tu vida sin mi no existes Que jamás te dejarás solo en ti Porque el destino se hizo así Y otra vez uniente Dime que tu amor solo es para mi Y que jamás pensaste en dejarme ir Porque tu sabes que vivo en ti Solo en ti Hoy me siento tan cansado Dice cual es el motivo El motivo eres tú Dale Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Palmas arriba Hoy me siento tan cansado Si siempre la ganas tú Dice yo 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 Por heavy Dice yo Dice yo Dice yo crowds No, 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 no